¿Vieron que hay gente que parecería que se preparó toda su vida para algo que le toca hacer? No nos pasa a todos y no nos pasa muy seguido, pero de vez en cuando pasa. Hoy voy a tener el lujo de conversar con Fernando Pollack, que tuvo que jugar un rol protagónico que él no esperaba que sucediera. Fer es médico, es pediatra, especialista en infectología y en particular en enfermedades respiratorias, como la bronquiolitis, por ejemplo. Durante toda su vida se dedicó a desarrollar vacunas y tratamientos para tratar este tipo de enfermedades y llegó la pandemia del coronavirus. Y Fer tuvo que salir a jugar un rol protagónico en la lucha contra esta pandemia. Fue el que lideró en la Argentina el estudio del plasma de convalescientes y también lideró el equipo en Argentina para la evaluación de la efectividad de la vacuna de Pfizer y dentro de ese equipo de Argentina jugó un rol importante también a nivel global. Fer aprendió un montón en ese camino y estoy seguro que tanto ustedes como yo vamos a aprender un montón de la conversación que vamos a tener ahora con Fernando Pollack. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Hola Fer, bien, bien, contento de poder conversar en persona. Durante la pandemia tuvimos un montón de conversaciones virtuales y me encanta ver que sos tridimensional así que estoy contento de recuperarte en carne y hueso y quiero hacer una pregunta grande para empezar y es ¿qué aprendiste en todo este tiempo, especialmente recientemente, sobre cómo los seres humanos enfrentamos el tipo de emergencias, en este caso de salud, que nos tocó vivir en el último año con la pandemia? ¿Qué aprendiste sobre la humanidad, sobre nosotros, en chiquito, en grande? Agarralo como quieras. Bueno, lo agarro por mí, que es más fácil para mí. Vale. ¿Quién diría, no? Cuando nos juntamos la última vez en Baikal, que íbamos a pasar todo este tiempo así. No, para mí, es más fácil contestarlo desde mí. Para mí fue insólito, fue como esos juegos, ¿viste? Esas películas de... Medio como cuando vos sos chico y estás antes de dormir imaginando que vas a ser jugador de fútbol y vas a hacer el gol en el mundial y todo lo que... Bueno, de alguna manera en mi vida, en lo que yo hago, pasó eso durante 8, 10 meses, no sé cuánto tiempo fue esto, no tengo la menor idea ya. Es como si me hubieran sacado de mí y me hubieran llevado a ser otra persona y en muchas cosas como vivir todo lo que yo hubiera querido vivir en cierto sentido con todo lo que yo no sabía que venía con ese regalo. Y que fue súper interesante y fue muy iluminador para mí. Déjame ver si entendí. O sea, lo que estás diciendo es, vos soñabas con que te iba a pasar algo en tu vida, salir al mundial y meter ese gol, y de repente te está pasando. No, yo te diría... ¿Es eso o no? Yo de chico, qué sé yo, que soñaba, ¿no? Soñaba que iba a ser Batman, cualquier estupidez, no sé lo que soñara. Y es como que me hubiera pasado eso de repente, y yo creo que terminó, en gran medida, gracias a Dios. Pero a mí me hace acordar esas películas donde de repente sos transportado a otra realidad y yo creo que tuve la suerte de poder ser devuelto en buena medida, no totalmente, pero en buena medida, a la realidad original. Y que si yo hubiera pensado que esto me podía pasar, jamás me hubiera imaginado. Era imposible. Y también, en ese sentido, siento que la parte buena de esto fue el privilegio de verlo en vivo, de, qué sé yo, a ver, nosotros lideramos el estudio con el que se vacunó la reina Inglaterra, el Papa, el Príncipe Felipe, Biden, Obama, se estaba vacunando el mundo, desarrolló casi completamente, tuvimos una visibilidad monstruosa, hicimos un estudio de plasma que fue una epopeya. ¿Vos te acuerdas? Porque nosotros lo empezamos juntos, charlándolo y todo. Bueno, yo tuve, conocí millones de personas de la política, de los medios, del arte, del empresariado, de los hospitales públicos, de todos lados. Hace 30 años que trabajo en esto, nunca le importaba a nadie un Bledo, salvo a los que me fondearon a lo largo de los años, que en su mayoría, casi 99% extranjeros. Bueno, me dio un montón de posibilidades de conocer, de hacer conocer lo que hacemos, en lo que trabajamos y también de recibir, digamos, el reconocimiento de todo ese sector, del sector que nos financió siempre, de la gente de Bill Gates, de la gente de, no sé, de la gente, me importa inclusive, no sé, tener en mi mail, la dirección de mail de gente insólita y entender bien también un poquito mejor en ese sentido quién soy yo, porque a mí me permitió ver cuán poco muchas de esas cosas terminan significando mucho para mí. A ver, de nuevo eso. Bueno, viste que en un momento como que yo me abrí de un montón de cosas, que salvo hablar con vos y hablar o perder, como un montón de ruido que había en todo esto y el costo de ese ruido y yo dije, bueno, hay un montón de cosas que en mi vida no me interesan, que no quiero hacer, que no quiero hacer y al final, yo antes de la pandemia siempre decía, bueno, ¿cuántos años tengo que hacer de este trabajo para un día poder hacer lo que quiero hacer? Llámese viajar, yo viajo un montón por trabajo, hoy vengo, rebotó como si fuera un resorte, pero hoy vengo, ¿no? A distintos lugares del mundo y qué sé yo, bueno, ¿cómo puedo hacer una cosa más pausada, leer más, tener más tiempo para escuchar música, aprender cosas? Yo estoy muchísimo con mis hijos, pero estar a otra velocidad y de repente vos te entras en este ciclo y bueno, hay como una oportunidad de ir en otro camino, hay como una cosa rara en eso y después decir, bueno, no es para mí, o sea, enormemente fuerte para mí eso y preguntarte cómo diablos hacen los tipos que son en serio famosos, no, un tipo famoso por un día es la primera, pero cuando ves, no sé, yo digo, ¿cómo hace Messi para levantarse a la mañana? ¿Cómo hace...? Bueno, no sale a la calle, se levanta a la mañana, pero no sale a la calle, ¿no? Sí, 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 no sale a la calle, cada cosa que dice, cuando dejas de ser vos, de repente hay gente que habla de vos sin vos y habla por vos sin vos y Pollack dijo, a mí me pasa alguna vez ya casi nada, al principio era muy raro porque inclusive yo iba a un café y veía que había gente que me miraba, imagínate cuando hacíamos la vacuna de Pfizer, yo decía, llega a salir algo mal, la vacuna era mía más que de Pfizer al principio en ese sentido, reputacional, quién iba a tener que responder, entonces para mí era, ahora no, ahora la gente no me reconoce, son bastísimas mayorías, pasó, 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 viste que estás como que tenés que estar todo el tiempo buscando. Sí, hubo una época que yo prendía la televisión, hacía zapping y vos estabas en varios canales a la vez, o sea... Y después, eso no se notó, pero seguí estando en muchos lugares sin estar, es decir, de repente yo me encontraba a mí mismo sin ser yo, lo que quiero decir es... Porque hablaban Pollack dijo... Claro, se refritaba, y yo aparecía diciendo, o muchas veces se construía sobre mí quién era yo, no tenía nada que ver, yo no había nada que ver con eso. Entonces empezás a ver un poco eso que es súper loco, y es un poquitito... Porque ya tenés ahí un lugar donde, viste, yo... No sé yo, entonces... Pero por otro lado, sí haces un montón de cosas yo, no sé, por ejemplo, a ver, me mandó saludos el Beto Alonso, ¿entendés? O de repente me llamaba el médico de River y charlábamos sobre el COVID, o no sé... Bueno, conocí a un montón de gente súper interesante, que yo no conocía antes, de distintas áreas. A mí me interesan áreas muy distintas de la ciencia, ¿no? Entonces, eso estaba súper, pero requiere también, y al final, como que cuando llegó... Pfizer me obligó a bajar mucho, porque Pfizer requiere mucha privacidad. Ahí bajaste el perfil, de repente, me acuerdo, que desapareciste de los medios. Total. Y eso me ayudó muchísimo, me dio mucha tranquilidad a mí, en mi vida. Obviamente el estudio es tan inmenso, tan demandante, tan serio, tan profesional, que tranquilidad, nada, ¿no? Te digo que la cambiaría esa tranquilidad. Pero a la vez salió ridículamente bien, ridículamente bien. Nadie, ni el mayor, ni el señor Pfizer, se imaginaba que iba a salir como salió. Y bueno, yo tuve la suerte que el equipo nuestro era increíble, mucho más allá de mí, ¿no? Entonces todo se alineó muy bien. Había mil tipos laburando, y yo quedé como el representante de eso. Entonces me taparon en un lugar insólito. Y eso fue... Entonces sí, fue un poquito como el túnel del tiempo. Viste, salís a un lugar, estás viviendo siendo otro de un tiempo, y lo más interesante de todo para mí es que tenés la oportunidad de volver al otro de nuevo, ¿no? Entonces ya, como que dijiste, bueno, esto está bueno, estuvo divertido, fue una linda cosa, y ahí. Y no jugarías de nuevo al Mundial. Ni loco. Ni loco, ni loco, ni loco, ni loco, ni loco. Cosas que estuvieron buenas, y, pero me parece que hay un momento en que ya es como una locura de diálogos inconexos, muy drenante. No, no, no lo haría. No, no me quejo de lo que me tocó. Yo lo hice por voluntad. A mí nadie me empujó a donde fui. Y me divertí en un montón de cosas. Qué sé yo. Pero son personalidades, ¿viste? Gonzalo, que trabaja conmigo, Gonzalo Pérez Marques. Él no para nunca. Él puede hacer 100. Yo dije, bueno, esto estuvo bárbaro. Y ya está. Es genial e interesante haber vivido ese proceso. Esto es lo que te pasó a vos. Vos, interactuando con esta gente que antes quizás ni soñabas con conocer, o soñabas pero no sabías cómo conocer, ¿qué aprendiste sobre los vínculos, sobre las relaciones humanas? Por ejemplo, una duda que a mí me da es cuánta de esta gente genuinamente quería como primer objetivo resolver los temas importantes de la pandemia versus sus egos, sus intereses personales más mezquinos. O sea, ¿cómo funciona eso en tu percepción? Muy difícil. Mirá, en ese sentido, la primera población que yo te diría que a mí más me impactó, lo que más me costó a mí durante la pandemia fue antes de la vacuna, la gente que me llamaba porque sus familiares estaban graves. muchísima gente. Y la cuestión humana de escuchar a la gente, de tratar de ayudarla, de darle un consejo y de acompañarla un poquito en una situación inclusive en la que sus familiares quedaban internados y todavía quedan internados fuera del contacto con ellos. Ellos quedaban como en la... Viste, vos estás sentado al lado familiar enfermo, en este caso no podés. Entonces, eso fue una de las cosas más duras e inclusive gente que yo conozco o gente vinculada, gente que yo conozco que se murió. Y eso, digamos, es como una cosa muy amarga en la pandemia. Para mí me tocó un poquito más que al salvo aquellos que perdieron gente cercana, pero si no, esta cosa de estar muchas veces en eso. Después hay un montón de gente que es lindo, esto fue la experiencia que hicimos nosotros, a partir de las charlas nuestras se armó el equipo de plasma, 400 personas trabajando juntas para dar una respuesta, donando noche y día el tiempo y el esfuerzo de una manera fenomenal, fenomenal. Y lo mismo en el estudio de vacunas, en el estudio de vacunas lleva a tener más de mil personas, la gente sigue hoy, hay montones, somos centenares, saben vida y obra de cada tipo, de cada mujer que está en el estudio no los dejan mover sin saberlo. O sea, el nivel de compromiso con lo que se hizo ese estudio, con el que se hizo eso acá, no tiene absolutamente nada que ver con el nivel de compromiso con el que se hizo en el resto del mundo. Por eso, nosotros tuvimos... Los resultados fueron lo que fueron. Nosotros tuvimos 5.776 enrolados y el promedio de los enrolados en Estados Unidos andaba en 100. Nosotros hicimos más del 20% de los casos que licenciaron la vacuna mundial. Hicimos un reestudio para ver si la vacuna además previene el contagio. Si un tipo además no es más contagioso, no puede llevar el virus y tenemos el 60% de los casos mundiales. O sea, el nivel de trabajo en eso fue de gente que no tenía nada que ver con esto, que se enganchó y que se puso a trabajar. Bueno, ahora con un trabajo y anteriormente, voluntariamente, en el asunto plasma, es un sector que para mí fue, digamos, deslumbrante. Eso es una experiencia como colectiva genial. Sin hablar de los médicos que están en los lugares y me pasa mucho eso, me pasó un montón. Te encontramos con gente que está súper entusiasmada por lo que está haciendo y muy contenta de ser parte del equipo y era una sensación de equipo que yo no vivía hace muchos años porque Infa no es tan grande. Entonces, de repente, estar en un lugar con 200 médicos que están todos recopados con que estamos haciendo esto y está saliendo bien y mirá lo que está pasando y qué sé yo, eso sí, eso fue súper lindo. Yo te cuento que como sabés conozco a varios de los miembros de estos equipos y con algunos conversé y me cuentan esto mismo que me decís, hay consistencia de relato, digamos que es increíble cómo lo vivieron, cómo durante dos o tres meses no durmieron o trabajaron todos los fines de semana y todo eso y lo hacían con ganas como había una sensación de propósito importante. Total, total en el medio de un despropósito generalizado total, era una especie de incógnita en el mundo entero y nosotros teníamos claro a dónde íbamos nosotros y también los voluntarios, viste un montón de voluntarios del estudio que de repente yo voy por las salitas y se acercan y hay una señora grande me dejó una nota, pasa mucho eso, muchísimo, a mí, a otros, al equipo, pero hay una sensación de que algo hicimos muy bien y eso es emocionante, eso seguro. A mí el periodismo me trató muy bien, yo tuve esa suerte, me trató muy bien, creo que yo lo hice todo esto desde un lugar muy honesto, frontal y eso benefició, pero viste que uno sale a donde no conoce. Es riesgoso, claro. A mí me trató muy bien, muy bien, muy generosamente, obviamente te imaginas por ahí la experiencia más loca de mi vida en ese sentido fue cuando fui a ver a Alberto Fernández por el tema de la vacuna y Alberto Fernández tuiteó la foto de ese encuentro y cuando yo salí de ahí y volví a mi casa el teléfono era pim, 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 era una cosa que nunca me... 600 mensajes en el trayecto de Olivos a mi casa. Llegué a mi casa, le saqué el volumen del teléfono y lo metí en el cajón de la mesa de luz y me senté en la cama porque estaba como si hubiera... Abrumado. Sí, 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 totalmente inundado. Era una cosa que nunca había visto, nunca imaginé podía pasar, súper loca. Después, y después de ahí en más, el tema es que este es un tema de especialidad. Bueno, después lo que quieras, ¿no? El tema de la vacuna, la creencia, podés tener vacuna, no tengo nada, no tengo ninguna vacuna, las vacunas están guardadas bajo 200 llaves, yo nunca en mi vida había visto Ah, de gente que te... Claro, que gente que te pide me das una vacuna, claro. Sí, obvio, obvio. ¿Cómo me vacuno? ¿Me llama gente? Y no sé, ojalá. Anotate en las listas. Exactamente. Yo no conozco el frasquito de la vacuna de Pfizer, nunca lo vi. Si vos me pones a mí la vacuna de Pfizer y me pones al lado la de Sputnik o la Moderna y me decís cuál es cuál, si no tiene la etiqueta no te lo puedo decir, yo no la conozco. Entonces, Porque vos para el estudio te las daban en otro packaging, en otro... No, 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 porque es un estudio doble ciego y yo no puedo estar ni cerca. Claro. Yo nunca lo vi, ni a la del estudio. O sea, cada doctor recibía que el camión de Juncadela a llevar los fondos vienen así, la ponen entre las farmacias todas numeradas y hay un equipo de gente que es el único que lo sabe que no contacta con nosotros. Claro. Entonces, bueno, pero también, ¿no? Porque te imaginás que participando en esto y con eso, a mí me encantaría que toda la gente que yo quiero esté completamente protegida y toda la que conoce a alguien que yo quiero. Esa es una cuestión natural. Así que, bueno, ahí... Y después lo que te decía es que esto tiene un lugar raro. Mira, yo me acuerdo hace muchos años. Mi hermano era fanático de Fito Páez. Fito Páez hace el disco El amor después del amor. Todo el mundo empieza a Fito Páez en todos lados. mi hermano estaba indignado de que ahora a Fito Páez lo escuchaban todos porque era de él. Era suyo. Exacto. Teníamos 15 años. Bueno, las enfermedades de vida respiratoria son mías. ¿Entendés? Yo hago eso siempre. Lo hago desde hace 30 años y sé un montón de detalles. Entonces, yo estoy como cuando estás en la cancha sentado en la platea y viste el tipo la pasa mal. Digamos, da un pase mal. Y dices, ¿cómo haces eso? Que todo el mundo es técnico, pero bueno, en esto sí yo soy técnico. Entonces, yo si miro, estoy siempre muy así. Yo miro, no, no, esto no es así, no, esto no es verdad, esto es así. Entonces, no miro más. Porque te hacía mal. No miro más. Porque me engancho, porque me quedo pensando, porque me pensé, ¿cómo pueden pensar esto si esto es para este lado? ¿Cómo podés imaginar que esto funciona de esta manera si esto en realidad funciona así? Pero es lo lógico que a mí me parece, me pasaría en cualquier otra área, absolutamente cualquier, inclusive de la infectología, porque esto es un... Es una especialidad muy... Absolutamente. Es como el tipo, no sé, que hace bordado rojo y negro, nada más. Y bueno, es lo que yo hago. Entonces, de a poco me fui también desinformando. Entonces, a veces la gente viene y me dice, ¿qué pensás de... Este último tratamiento de no sé qué. ¿Qué? Claro. Y me fui. Y también cuando haces algo, yo escuché muchas veces, viste que hay tipos que hacen una película y después nunca la ven, no la pueden ver. Medio que para mí Pfizer y Plasma fue una película. Entonces, yo no leo los papers que escribo, no... También, esa es otra. Una súper linda fue las cartas de colegas míos que se vacunaban en Europa y en Estados Unidos. Y el tipo me decía, hoy me voy a vacunar y me vacuno por vos. Y para mí era tremendo. Wow. Tremendo. Es tipo, yo trabajo desde que tenemos 20 años, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces, ese sería el arco de lo que vi. No, no hubo nada. ¿Qué viste respecto a la humanidad? Estoy como, cada vez hacemos el zoom out más grande. En nuestras vidas, desde que jugamos juntos de chiquitos, no hubo tantas emergencias. Hubo algunas. Hubo momentos críticos, se bisagra. Este fue uno, obviamente, la pandemia fue uno, donde vos jugaste el mundial, donde estuviste desde adentro y donde tuviste visibilidad de un montón de cosas que los demás no tuvimos. ¿Qué sensación te da respecto a nuestra capacidad como seres humanos de enfrentar estas cosas tan, tan terribles? Ahora, habiendo pasado un año, un año y pico desde que empezó todo este lío, empezamos a decir, bueno, tenemos vacuna, hay perspectiva, vemos la luz al final del túnel, hay perspectiva de que estemos bien, hay algunos riesgos de mutaciones y de otras cosas más o de otras próximas pandemias u otros líos. Pero, dado eso que viviste, ¿estás optimista o no respecto a nuestra capacidad como seres humanos de enfrentar estas cosas? Yo creo que, a ver, el desafío fue un desafío impar, ¿no? Estábamos frente a un bichito microscópico que se transmite por el aire contra el que no teníamos ningún tratamiento y que al principio ni siquiera sabemos quién era y que sucede una vez cada mucho tiempo. Esta idea de que vamos a vivir de pandemia en pandemia es una estupidez porque la oportunidad está todos los días. O sea, la gente dice, bueno, la próxima pandemia, hoy están en China yendo a comprar a los mercados y que estamos todos los días en este baile y sin embargo no sucede normalmente. Entonces, para eso creo que dentro de ese contexto también la respuesta, acá pasó una cosa rara que es que la prensa le empezó a demandar respuestas a la ciencia cuando la ciencia se pasa la vida golpeándole la puerta a la prensa para que le dé cinco minutos de bola. Entonces, había, era un mercado de vendedores, entonces también permitía que hable cualquiera, pero también había la necesidad de que alguien diga algo y yo creo que eso hizo que haya, era imposible cursar esto como se cursa un proceso científico que es en silencio y a partir de eso se generaron muchas confusiones pero si vos le sacás el ruido, si vos cortás el césped dentro del punto de vista general de la ciencia la respuesta ha sido notable, notable, tenemos 10, 15 vacunas el plasma, algunas oportunidades monoclonales que están ahí dando vueltas que van a tener algunos problemitas por la mutación del virus, eso, lo otro no, tenemos, digamos, la gente se puso un barbijo, se distanció, qué sé yo, y más bien, más mal, pero bueno, en el mundo es bastante equivalente, ha habido situaciones desgraciadas, obviamente, pero enfrentamos un enemigo difícil, estar hablando a un año de la salida, si esto hubiera ocurrido hace no sé cuánto tiempo, ninguna, y la salida fue la vacuna, la salida no fue ninguna magia de, ¿no?, el doble barbijo con anteojos, y eso fue anecdótico, al final, vos ves hoy Alemania y está enfrentando las mismas dificultades que otros países, porque se podía uno organizar mejor o peor, y está claro que algunos países se organizaron mejor y otros peor, y Argentina no fue el mejor, pero también es verdad que el partido lo perdieron todos. Claro, una cosa que me llamó mucho la atención es cómo la cantidad de muertos por millón no es tan distinta entre los países que tienen más y los que tienen menos, puede haber un factor dos, pero no es que uno es 20 veces mejor que el otro, a pesar de que las políticas fueron muy distintas, de cerramos, no cerramos, obligamos el barbijo, no lo obligamos. Mira, hace muchos años había lo que era una jornada de bronquiolitis que es la norma que yo hago, muy parecida a esta, nada más que gracias a Dios menos mortal, y un impacto sobre los chicos más chiquitos, y siempre se hablaba de todas las medidas de prevención que se tomaban, etcétera, que está muy bien que se hagan, pero la verdad es que cada cuatro años la bronquiolitis tiene un pico y después duerme por tres, que coincide con los ciclos electorales, entonces los gobiernos en esos actos siempre se ascribían un poquito el éxito de la campaña de bronquiolitis porque el año pasado estos tarados tuvieron 800 casos y nosotros tenemos 20, bueno, eso es el ciclo de la biología, entonces de alguna manera viste, estás con las manos así agarrando la lluvia, yo siempre hacía esa broma, acá pasó un poquito eso, nadie se la llevó de arriba, las islas, porque puedes cerrar la puerta, entonces por ahí esa era una estrategia inteligente al principio, como Nueva Zelanda deshizo eso, sí, Nueva Zelanda, Australia, pero por qué, porque los tipos dijeron, bueno, de acá no entra nadie, entonces bueno, si no entra, no te olvides que América fue una isla para el sarampión y la viruela hasta que Hernán Cortés cruzó y mató el 95% de la población mexicana de ese momento, digamos, entonces bueno, ahí, ahí, pero si no, no había una salida muy clara y otra cosa, los números, no, la ciencia formal necesita, bueno, vos lo sabés de memoria, qué te voy a decir, como modelos muy limpios y muy claros, vos estás testeando en Hungría y estás testeando en México, qué diablo, sabes quién testea, cómo testea, cómo reporta, puede ser error de reporte las diferencias y por ahí todo es igual, entonces ahí, qué sé yo. Sí, 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 así que bueno, genial jugar el Mundial, no volverías a jugarlo y ahora volvés a tu bronquiolitis o qué? No lo sé, ¿sabés que no lo sé? Pedí un año sabático en un montón de lados, en Gates, en varias de las organizaciones internacionales donde yo estoy, dije, este año no estoy, nada, es como una cosa absolutamente contracultural para nosotros, claro, sí, sí, pero yo dije, tiene que ser y los tipos, claro, porque allá es mucho más normal, entonces me parece muy bien y yo tengo que pensar a dónde voy, porque también está eso, ¿viste? Es que es, como vos decís, bueno, juego todos los días al tenis, yo de hecho juego al tenis, nada, es como puedo, y juego en la semana y qué sé yo, bueno, con amigos, con el profe, de repente un día te sacan de ahí y te paran en Roland Garros y bueno, lo que pasó un poco, bueno, Gaudí ya era muy bueno, pero fue increíblemente bueno un día, ganó, bueno, a mí me pasó medio eso, entonces, ¿quiero volver al club a pegar a la pelota o me da náusea la pelota? En este momento me da náusea la pelota, entonces, no sé muy bien qué voy a hacer, no sé, estoy dudando, estoy empujando mucho a la gente joven que está abajo mío empoderándola para asumir posiciones de liderazgo en distintas cosas, estoy en temas porque es como, también hay un componente adictivo a esto, yo sé hacer esto, entonces, y lo otro que pasa ahora es que tengo una especie de catarata de pedidos, todo el mundo quiere hacer algo con nosotros, entonces, me llaman, no sé, que quieren probar una droga, que no sé, te crees una oreja extra y para que escuches mejor y cómo se me ocurre, qué, y como yo siempre disfruté de hacer eso, de sentarme a pensar eso, eso es lo que más me gusta a mí, me cuesta dejar de hacerlo, y yo estoy bien con hacerlo, pero eso después es un, yo creo que esto alguna vez te lo dije, yo soy muy bueno pensando cosas y muy malo entendiendo a dónde me van a llevar, entonces a veces me encuentro en el medio del océano y digo, ¿cómo miércoles llegué hasta acá? Tengo la suerte hoy de que tengo gente alrededor que es fenomenal cruzando el océano, porque yo no soy así, pero no sé si quiero acompañar eso para más, no sé, no lo sé. Entonces mencionaste algunas cosas que sí harías, lo dijiste antes, de estar más, menos apurado con tus hijos, tiempo más dedicado, de leer, de ahora decir jugar al tenis. Yo te diría que si hay algo que yo hago de lo que yo estoy orgulloso no es del coronavirus, es de mi rol como papá. Así que no es realmente distinto, pero bueno, en un espacio donde mis tiempos personales sean más abiertos, sí, ahí no tengo asignatura pendiente como padre, vos me conocés personalmente, así que, pero sí, qué sé yo, hacer deporte todos los días, yo llego a casa, en la pandemia, yo estuve un año y no podía hacer nada, volví a mi casa y me sentaba en la silla ahí de la entrada y me quedaba dormido en la silla, me quedaba dormido en la silla, un montón de días, destruido, literalmente destruido, después los martes y jueves durante todo el ciclo Pfizer yo tenía una conferencia con 5 o 4 personas de la vicepresidencia de Pfizer de Estados Unidos para repasar dónde estábamos, 8 de la mañana me levantaba eso los martes y los jueves, tenía bombardeado el teléfono de entrevistas, de preguntas, me cambié el teléfono de veces, tenía las cosas personales, la gente que se enfermaba que me conocía, los problemas lógicos del estudio donde hay gente que hace un montón de cosas, yo no tengo tantos roles operativos, así que gracias a Dios hay gente bárbara ahí, así que fue un año totalmente demente y además muy, muy, muy raro porque se acompañaba toda esta parte de lo que estábamos haciendo que era interesante con todo el horrible sufrimiento, esa nube que nos tapaba todo el día, entonces yo, que no era excepción para mí, entonces, era como una cosa rara todo el tiempo y ahora se fue un poquito y se fue mucho en lo que es, después de que Pfizer dio el resultado y que Plasma salió bien, bajó mucho para mí, entonces eso es lo que trato de que se mantenga. Una de las sensaciones que me queda de todo esto que decís y de lo que nos pasó como humanidad en este año en el cual enfrentamos todo esto que dijiste y después de 12 meses tenemos una salida, encontramos varias vacunas que son más efectivas de lo que esperábamos, hay una sensación de omnipotencia, también que nos puede dejar de sentir que somos invencibles, inmortales, indestructibles, porque no importa lo que pase, en un año lo vamos a resolver. ¿Hay una posible vuelta de tuerca en esa dirección que nos haga más complacientes? Yo me imagino que va a ser al revés, ¿sabes? Yo tengo la sensación de que se despertó una sensación de vulnerabilidad en la gente todavía hoy, toda persona mayor no vacunada está sentada, desustada y tiene razón de estarlo, y hay una sensación de que hay algo ahí que parecía al pastorcito y al lobo, que la gripe aviar, que la gripe pandémica, bueno, la gripe pandémica hizo mucho daño, se perdió vista, pero la pandemia del 2009 no fue ninguna broma, que, no sé, 200.000, ahora viste, además que encuentran, cualquier país salta a la fama encontrando cualquier pavada, pero pasaron cosas, pasaron, 1997, H5N1, el SARS del 2013, qué sé yo, la gripe del 2009, y era como que, bueno, sí, pero no, pero yo también pensaba así, yo nunca pensé que íbamos a ir a donde terminó, yo creo que eso va a ser, yo a veces miro y digo, vamos a seguir, vamos a seguir viendo gente, ¿te acordás cuando ibas a Oriente y te cruzabas con la gente con barbijo y decías esto es chiflado? Y eso va a ser, va a haber un grupo aquí que no se va a poder sacar el barbijo, ¿qué va a pasar? ¿va a haber una cancha o donde se llene o un lugar, una fiesta con 300 personas donde no sientas que hacés este al lado mío? ¿te acordás cuando vivís afuera que cuando vinís de vacaciones y se te tiran todos para darte besos y para, para, salíme encima, no me babés y después se te pasa, ¿no? Y estás dando besos vos. total, siempre me acuerdo de unos amigos míos mexicanos que vinieron y fuimos a jugar, te hablo de la época del pádel, fuimos a jugar al pádel con dos amigos míos argentinos que además era la época de nosotros de los pelos por abajo de los hombros y qué sé yo muy piola y muy macanudo pero muy mexicano y mis amigos se le acercan, lo abrazan, los besan y los dos mexicanos estaban del color pero de la harina. Claro, claro. Bueno, pero después de este trayecto no sé si, cómo vamos a poder volver a completamente. Igual yo creo que va a ser seguro volver completamente, no es que me imagino que eso va a entrañar riesgos y las vacunas de ARN son, sin meterme mucho en eso, un gran descubrimiento porque es una respuesta que va a ser mucho más rápida la vez que viene. Entonces, aprendimos algo ahí. Sí, un montonazo. Sí, increíble y también una cosa recontra interesante a pensar que es la ciencia siempre jugó y en muchos sentidos y yo sigo siendo muy firme en la idea general en la seguridad mucho antes de la eficacia, ¿no? Pero eso también tiene implicancias gravísimas para mucha gente, mucha gente que tiene enfermedades crónicas, enfermedades de largo tiro donde, bueno, vamos a hacer los estudios y dentro de 20 años te contamos si esto funciona y vos estos 20 años y llegabas con... Entonces, ahora esto de alguna manera forzó esta idea de bueno, vamos un poco más rápido porque si nosotros hubiéramos hecho ese trayecto estaríamos todavía empezando la cuarentena, ¿no? Entonces, sí ha habido... Cuando decís seguridad antes de eficacia es porque las primeras fases de testeos clínicos son más para seguridad y después se está viendo eficacia. Todo va desde la seguridad hasta la eficacia. Nunca se termina de ver la seguridad hasta que están sueltas las cosas. La gente cree que poner estas vacunas tan poco testeadas. Están testeadas en 45.000 personas. Las vacunas normalmente se licencian con 3.000 personas testeadas. Están recontra testeadas. Pero están testeadas en mucha gente de una vez de forma eficaz para mirarlo diciendo bueno, esto es un problema urgente que tenemos que resolver y yo creo que la salud tiene muchos problemas urgentes que resolver y espero que esto fuerce una mirada mejor en ese sentido. Menos conservadora desde el punto de vista negativo de lo conservador. Hay cosas muy positivas en la salud pero no es eso. ¿Tenés una visión, Fer, de cuáles son los próximos desafíos en la salud? Ya tomando más perspectiva todavía. ¿Qué es lo que se viene en las distintas fronteras? En medicina las vacunas de RENE van a revolucionar las enfermedades prevenibles. Seguro. Seguro. Son fantásticas. Salvo que tengan alguna carta oscura escondida que ninguno de nosotros haya visto todavía pero si eso no fuese así va a ser una revolución. La idea de que vos agarrás un bicho lo abrís como una cáscara le sacás el genoma eso son 10 minutos ves qué genoma tiene y haces lo mismo en el laboratorio y tenés una vacuna lo metés dentro de una pompita de jabón y ahí está la vacuna al RENE eso va a ser un impacto enorme en gripe en todo lo que yo hago en ciencia respiratoria no me extrañaría que en otros donde antes había que estructurar las proteínas que es como es decir la diferencia entre trabajar con el plano y trabajar con la obra desde el punto de vista yo no tengo la mayor idea pero desde arquitectura en tuyo no es que está la pérdida sino que directamente vos lo dibujás y se hace como si fuera como llamaba las impresoras 3D bueno una idea sí eso va a pasar la medicina va a otra medicina porque va a la medicina personalizada entonces hoy día viste que la oncología por ejemplo hace no muchos años era matar agarrotazos a los tumores y ahora todo es genética todo es testeo te conviene este monoclonal otro monoclonal pero todavía hacemos quimio todavía hacemos rayos pero estamos en esa transición no son rápidas el asma había asmas incurables hay tipos con asma incurable que con ciertos monoclonales o moléculas pequeñas o cosas así hacen ejercicio y eran tipos que no se podían levantar de la silla entonces otras terapias génicas la medicina va ahora sí esto vos sabés de donde está ayer es divertido te acordás la charla TED que hicimos hace qué sé yo 2005 ahora sí 2007 no la de la usina del arte fue 2012 creo ¿en serio? más reciente sí o 2011 yo hablaba de eso hablaba de medicina personalizada y a dónde vamos bueno ahí vamos ahora claramente vamos y hablaste mucho de la relación doctor-paciente ¿no? sí bueno porque es el otro desafío que es inmenso ese es complicado o sea cómo mejorarlo los médicos están muy cansados los médicos están muy desgastados no ha sido fácil ser médico no lo digo por mí porque yo no estoy yendo pero tengo miles de amigos y gente que trabaja conmigo pero en ese momento creo me acuerdo hablar ya hace 8 años respecto a 9 respecto a que muchas de las decisiones de la medicina van a poder ser tomadas por inteligencias artificiales que puedan tener toda tu historia clínica que puedan haber leído todos los papers que ningún médico de carne y hueso puede leer y que pueda ir aprendiendo de cómo diagnosticar mejor y después cómo proponer un tratamiento y que eso es mejor que cualquier médico de carne y hueso pero que la parte relacional es la que es menos probable que las inteligencias artificiales pueden tomar con lo cual el médico si mal no recuerdo en nuestras conversaciones pasaría a ser como una interfase entre la medicina y el paciente si esconde una falacia mi razonamiento que es que no importa cuán sofisticadas sean las herramientas para hacer diagnóstico el algoritmo lo tiene que planear alguien hasta que tengamos un desarrollo no sé y en general eso es donde falla todo viste cómo falla una droga falla porque no sirve o una droga falla porque vos no elegís bien cómo testearla y la mayoría falla porque no elegís bien cómo testearla si vamos a ver si esta droga consigue que esta persona vamos a suponer yo hablo pulmón pues lo más fácil para mí que tiene asma se corra tres vueltas olímpicas a la cancha independiente bueno como nadie puede hacer eso la droga fracasa vos lo que te decís vamos a ver si esta droga permite que el tipo camine hasta la otra cuadra que es lo que quiero lograr y ahí esa droga hubiera tenido éxito hay mucha hay una larga historia de eso y después hay una larga historia de qué va a pasar en esta discrepancia de países desarrollados países en desarrollo en términos de los costos de los precios en realidad los costos no son los precios de esas drogas que a veces valen 100.000 dólares cada dosis entonces en algún momento eso se va a tener que acomodar y eso se vio durante la pandemia de que hay ciertos países que tuvieron más acceso menos acceso a las drogas que hubiesen querido tener sobre todo en las drogas de tratamiento sobre todo en las drogas de tratamiento más que en las vacunas ah mira pues las drogas de tratamiento son muy caras son muy caras son más de nicho no podés largarlas en grandes cantidades este era un partido que había que jugar como con vos tenías que ser como uno de esos apostadores viste que algunas veces era un casino un tipo no sé hace tanto pero que barre la mesa con fichas y vos decís pero para qué juega si le puso a todos los números bueno este había que ponerle a todos los números los países que le pusieron a todos los números ganaron el casino esa era la clave dejar todas las opciones abiertas todas todas porque además pasó lo que no debía lo que nunca nadie imaginó que iba a pasar que es que todo funcionó lo más probable ha sido que todo falle que quede una o dos que funcionaban y había que estar agarrado casi todas las que llegaron a fase 3 todas funcionaron las que se cerraron era porque competitivamente el mercado para alguna empresa que lo digamos lo parte con otra empresa que le ha habido muy bien no tenía sentido pero sí porque y eso no es mérito de los diseños es mérito o desmérito del virus que es bastante tonto eludiendo la vacuna o sea resultó ser un virus complicado porque es muy contagioso y tiene relativamente alto impacto en nuestra salud con riesgo de vida pero no se sabe defender era un virus con buen ataque y mala defensa sí 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 porque es un virus que es una disrupción evolutiva de alguna manera este virus está hecho para empezar en la infancia recorrer la infancia y para cuando tenés nuestra edad lo conocés de memoria no te hace absolutamente nada irrumpió en nosotros como irrumpió el sarampión en los aztecas es un desastre porque los agarró yo a los aztecas los agarró a los 30 años y a nosotros ligeramente después nuestros cuerpos no sabían qué hacer con eso porque nunca lo habían visto exactamente ese fue el máximo el tributo máximo la gente dice no es inexplicable no no es inexplicable eso es es una aberración evolutiva esto no es lo que debía haber pasado Fer quiero hacerte preguntas cortitas las preguntas son cortitas pero vos tomate todo el tiempo que quieras para responder y la primera es la del viaje en el tiempo imaginate que tenés un amigo que finalmente inventa la máquina del tiempo eso que siempre soñamos de chiquitos poder hacer y viene tu amigo y te dice Fer te voy a prestar la máquina del tiempo para que hagas un viaje te la prestas para un solo viaje podés ir a donde y a cuando quieras estás un tiempito ahí y después volvés a la aquí y a la ahora si es así entonces la pregunta es ¿irías al futuro o al pasado? al pasado al pasado ¿por qué? porque el futuro me parece como muy intimidante como para ir no querrías saber te da miedo si me parece demasiado iría al paso iría a Atenas Atenas ¿en qué año? y en la era de Pericles ahí iría yo querría ver como tipos que andaban con una sábana y dos chancletas podían hacer las cosas que hicieron hicieron las cosas que hicieron si ahí iría ahí iría si me dirías dos oportunidades por ahí iría a París a principio del siglo XX pero querría ver eso y charlar con Pericles con Sócrates con Platón no sé si charlar pero verlo porque yo me acuerdo una vez fuimos con Leandro y Julia con mis hijos fuimos a Perú y vimos en Lima la tumba de Pizarro y Pizarro era alto como un metro cuarenta y pico y vos decís no puede ser vos te imaginás Pizarro me gustaría ver no sé que tengan una cara ya me parece totalmente loco yo hago mucho eso a mí me gusta mucho también la época de principio del siglo y hay alguna grabación ponele de Hemingway hablando o de no sé Scott Fitzgerald hablando o de Monet pintando bueno un poquito anterior ¿no? o de y a mí me gusta verlos es decir yo tengo en la computadora inclusive las fotos de un montón de estos tipos porque me gusta como conectarlos con eso si no son como personajes entonces sí no ver a todo lo que fue de los presocráticos en adelante bueno no sé me tendrían que dejar mucho tiempo ahí pero yo con estar en la época esta y ver todo ese mundo me estaría muy contento claro ¿qué sabes hoy Fer que no sabías cuando empezabas en tu carrera o cuando eras más joven que te hubiese gustado saber en ese momento y que hoy sabés ¿qué te dirías a vos mismo cuando tenías 20 o 25 años? no 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 nada 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 porque estuvo bueno eso porque no lo hubiera podido aprovechar no lo podría no lo hubiera podido esto es como ir a terapia ¿no? te pueden decir las cosas nada lo aprendí porque lo fui viviendo lo aprendí muy en terreno yo llegué a la investigación a ver yo hice la uva cuando vos hiciste la uva y había éramos no sé cuantos miles y miles de personas no entraba nunca al aula yo dormía como un animal nunca conseguía asiento entonces siempre estaba leyendo los apuntes sobre todo hay otro tipo del equipo nuestro que es Diego Vapner el clínico y en buena medida yo me recibí porque Diego era extraordinario y tenía todo anotado y todo y bueno yo siempre en eso digamos no vivía una carrera donde verdaderamente pude agarrar un microscopio y hacer microbiología y ver un virus en un plato ni siquiera ver lo más básico de lo que a mí me gustaba que era la microbiología aprendí obviamente en general pero el primer día que yo vi un plato con una bacteria ya estaba en Estados Unidos ¿entendés? o sea hiciste toda tu carrera acá sin ver eso sí entonces aprendí todo de cero nunca había visto nunca había visto cómo se crece un virus nunca había visto una bacteria que se ve podés si vas a cualquier hospital o sanatorio están los platos pero a nosotros no nos tocaba eso entonces en el marco de la carrera te hablo hace muchos años entonces todo eso lo aprendí y yo creo que lo que hice bien es que identifiqué algunas personas de las que yo me di cuenta que había algo que yo podía aprender que iba a ser muy útil para mí gente que tenía algún talento este tipo y en esos detecté bien eso no me di cuenta que estaba pasando eso y eso me fue construyendo y te acercaste a esa gente eran cercanos pero eran tipos mirá yo tenía por ejemplo un tipo en Hopkins que era el jefe de clínica que era un tipo claro que en esa época me parecía grandísimo tenía 42 años me parecía un jovato y un tipo con un carácter imposible que se peleaba con todo el mundo de todos lados que vivía solo como un monje de las infecciosas después ese tipo hizo su vida se casó etcétera pero el tipo era un tipo de una lucidez para encontrar la verdadera pregunta que estaba atrás de cada problema médico porque uno siempre se va de costado y era muy fuerte en ese sentido o sea si la pifiabas te la veías mal y era hasta las 11 de la noche como de lugar 12 de la noche Hopkins está en el medio del gueto en Baltimore no es un lugar para irte a veces cerraba el subte y yo no tenía como diablos volverme a mi casa o sea pero el tipo era una yo me viví en un momento que con todas esas cosas y terminamos siendo amigos y todo él me enseñó a mí yo no me viví como lo que decimos la cantidad de cosas que decimos no tiene ningún sentido donde está entonces uno de los trabajos que hacíamos después como ya como profesores y como médicos de planta del hospital allá era contestar llamados telefónicos esa era una estrategia de PR que tiene Hopkins entonces te pueden llamar de cualquier lado o sea te pueden llamar de Namibia de la vuelta de tu casa de cualquier lado y el 90% de las preguntas están mal formuladas lo que el tipo que te pregunta quiere saber y es un médico que te llama de otro lado no es lo que tiene que saber y vos tenés que acomodar eso este pibe tiene una anécdota fenomenal ya que estamos hablando que es que él después se va a trabajar a otro estado se va a trabajar a Wisconsin y en Wisconsin yo te voy a contar como puedo la historia pero una chica está en la iglesia esto es todo así está rezando una noche entra un murciélago por la ventana y le muerde el cuello y se va 30 días después la chica está con un cuadro florido de rabia en el hospital la rabia es universalmente fatal nunca sobrevivió hasta ese día un caso de rabia y él estaba de guardia como infectólogo entonces lo llaman y le dicen en el caso de rabia la chica con desastre entonces le anuncia a la familia la chica se va a morir pero que él tiene una idea de que por cómo funciona el virus de la rabia en las células si uno usa esa lógica para diseñar un tratamiento ahora te lo cuento muy fácil hay una chance imagínate que estás en un momento de esos vida o muerte y fundacional en la medicina nunca en la vida hasta ese día alguien sobrevivió y él le dice a la familia que lo que hace la rabia es sobreexcitar las neuronas y que las neuronas de alguna manera se suicidan se queman por el grado de acelere que agarran y que no es que el sistema inmune para matar al virus mata a las neuronas por lo tanto si conseguimos dormir la hiperactividad del cerebro y esperamos a que el sistema inmune se vaya armando para sacar la rabia de ese cerebro por ahí tenemos una chance la familia dice bueno él agarra a la chica le pone la cabeza en un balde de hielo o sea la chica estuvo 28 días creo no me acuerdo ¿qué año es esto? 90 y pico 90 y pico no debe haber sido 2000 y pico hace poquito sí no hace mucho y le duerme le baja el metabolismo y cada droga que va usando él te va diciendo en el relato está en Young and Young of Medicine él te va diciendo usé esta sobre esta porque esta tiene un efecto que te baja no sé cualquier estúpido debe decir el sodio entonces bajas el componente o sea el tipo un miniaturista un borje de la medicina y bueno la historia es que la piba después de 20 y pico de días empezó a hacer anticuerpos que ahora ni te voy a explicar qué son viste que ayer le decía a un tipo no te explico esto porque en la verdulería ya se habla de inmunidad comunitaria pero bueno empieza a hacer anticuerpos y cuando dice los anticuerpos están andando intuye que la inmunidad celular que es mucho más difícil de medir ya está lista le saca la sedación la piba está recibida la persona trabaja bien se curó nada se curó se curó por completo él es muy religioso entonces tiene todo un componente en él en ese sentido pero eso es un milagro médico y eso yo lo vi en él mucho antes de que lo haga nunca me imaginé que podía hacer eso ni a mí se me hubiera ocurrido pero te quiero decir es el talento del tipo el tipo podía ver a través el tipo veía al paciente y veía la célula veía el sistema inmune veía la lógica del microbio nosotros somos infectólogos miramos eso pero siempre lo miramos como un caso clínico general mucho más desde afuera bueno eso eso fue uno de los tipos a mí que me influyeron enormemente está buenísimo esta idea o esta estrategia de acercarte a gente que sentís que te puede enseñar algo y estar con ellos y aprender de ellos está buenísimo sí además es súper bueno la palabra no es la más linda pero nutritivo eso para mí a mí me gusta a mí no me molesta equivocarme salvo cuando es algo grave pero no me molesta para nada y me encanta repensarlo porque si no en ciencia no puedes trabajar está buenísimo pensar cómo seguir haciéndolo por toda la vida porque quizás es más natural cuando uno se está formando y tiene sus maestros pero uno cuando llega a otras etapas de la vida quizás es más difícil buscar a los maestros mira es que para mí si yo tengo gente a la que identifico y digo este tipo te podría contar algunos más pero para mí lo único que tiene sentido en ciencia es eso si vos me preguntás por qué hago ciencia es para eso yo no entré a ciencia porque yo no soy esos tipos tengo un amigo llamado Pablo Irusta que es biólogo en Estados Unidos y siempre que yo voy a la casa el tipo tiene en el revisterio hace mucho que no voy pero en una época yo iba todo el tiempo porque como yo iba y venía mucho a Washington y él tiene el revisterio Science, Nature lee Science como yo leo el diario El País el fin de semana yo no leo Science así a mí no es yo no soy uno de estos tipos que es un apasionado por la ciencia en general me gusta me gusta la ciencia y la ciencia científica pero no soy ese entonces a mí lo que entonces no es el proceso específico no no a mí lo que me gusta es estas giras de pensamiento es esta idea de todos miramos para acá y mira estaba allá y en ese momento esas son las recompensas eso es plasma todos dicen que hay que hacer esto yo digo es esto lo que hay que hacer pero no es que yo digo es esto cómo trabajamos nosotros cómo trabajo yo un proyecto o cómo trabajamos vamos a ver si alguna vez hago otro empiezo a leer el día que se descubrió el tema no sé me toca hacer ciencia respiratoria una vacuna yo agarro el día que el tipo mezcló los tubitos en 1962 y hizo la primer experimento de vacuna sabiendo que me voy a embolar porque son trabajos muy antiguos estos son larguísimos el tipo te cuenta cuando salió de la casa desayunó con la mujer viste que ahora salen son página y media son de 60 páginas pero lo leo yo tengo un cuadernito al lado a la vieja usanza y subrayo y llevo y voy armando la historia inmediatamente empezás a ver el primer error el tipo dice y el germen abrió sus alas y vos lo decís los virus no tienen alas ya se fue eso con el paper y por lo tanto inmediatamente el virus tiene alas para siempre la confusión no se revierte nunca más entonces pues el virus con alas ya están hablando del cartílago de las alas de las plumas entonces ya estás metido en una confusión y después ves la segunda confusión no sé lo que sea las plumas entonces a mí me gusta mucho la palabra ahora está hace años de construir eso y eso es lo que te permite decir no para allá no para allá y antes cuando yo era muy mucho más joven me generaba muchísima urgencia eso porque yo estaba desesperado porque yo me daba cuenta mira yo me acuerdo hicimos un trabajo hace muchos años para una de las Nature Nature Medicine que era un trabajo sobre una enfermedad que ocurría con una vacuna de sarampión que ocurrió en los años 60 en Estados Unidos y que hizo que esa vacuna no se use más y nosotros descubrimos todo un proceso de esta manera con la jefa mía que era una mina muy importante una editora de Science y qué sé yo con la que trabajé muchísimos años y también de la que aprendí a escribir yo hacía el paper y ella me lo editaba y yo después jugaba a encontrar una palabra mía en todo el paper porque te lo reescribía todo lo reescribía o sea me lo tachaba me lo tachaba me lo tachaba yo lo reescribía me lo tachaba me lo tachaba entonces cuando salían finalmente yo lo buscaba a ver si había algo hoy yo escribo así escribo como ella escribía porque fui directamente haciéndome y eso aprendí de ella bueno pero en cualquier caso cuando descubrimos esto había una teoría anterior que era una teoría sueca que venía de un tipo que era el director del Karolinska en el instituto y es el presidente del comité del Nobel un caballero un tipo maravilloso y cuando yo me di cuenta del otro yo me acuerdo que titulé el paper esta es la explicación ella me tachó y me puso algo así como posible posiblemente sea esto además de esto claro uno acompaña los cambios esa es la urgencia y ahora no me pasa en absoluto me da absolutamente lo mismo desde el punto de vista del paper me gustó lo de esto de poner dos años tres pusimos tres años en el realm of medicine en un año es una cosa insólita es una cosa increíble tampoco se va a volver a repetir entonces está muy bien que pasó y es una buena manera de salir de esta historia está buenísimo Fer ¿qué sentís que tenés lo digo de otra manera tenés opiniones que sentís que son distintas a las opiniones de la mayoría de la gente o la gente que te rodea ¿en qué sos distinto al resto? bueno uno se rodea de la gente que piensa parecido entonces es un poco difícil pero de vez en cuando encontrás alguna cosa que sí tengo otra tolerancia a la que tenía cuando era más no hace mucho tiempo inclusive más chico a todo lo que sea un discurso sin acción ¿no? o sea a lo que es tengo menos tolerancia tengo menos tolerancia cuando alguien dice hay que hacer no 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 viste cuando yo me acuerdo ya reconoctamos en el secundario y cruzabas la calle y pintabas había una obra justo en frente del secundario ¿no? y entonces nosotros cruzábamos a la noche yo no estuve ese día así que no me lo atribuyo pero era como sí pintarle toda la obra el centro de estudiantes y la convicción interna era que habíamos hecho la revolución claro habíamos hecho todo ya está habíamos puesto ahí habíamos cambiado todo no había cambiado nada yo ya no viajo esos viajes no me los creo yo creo que hacer es hacer y ahí tengo poca paciencia y soy muy mucho más intolerante a esas cosas eso es lo que me pasa a mí entonces desde esa perspectiva me gusta la gente que hace me gusta la gente que se arremanga que ve un problema y lo soluciona y admiro y me importa un bledo lo que piensen desde el punto de vista de las personas yo trabajé eso fue una super experiencia para mí en Estados Unidos trabajar con tipos que son liberales demócratas más parecidos si vos querés a lo que yo pienso y junto a tipos que son republicanos de acérrimos y tipos inclusive que seguramente apoyan a Trump pero con un propósito común y expertise completamente diferente y poder comulgar todos en una dirección que es el bien común que es lo que pasó en plasma yo estoy seguro que en plasma si vos le preguntás a 400 personas debe haber habido anarquistas y no sé fascistas que se yo que había ahí pero no importa todo el mundo estaba por un bien y eso de hacer a mí me gusta mucho aunque ahora tengo muchas menos ganas pero bueno estás cansado también sí quizás las ganas vuelvan hay que ver después de este sabático que pasa Fer ¿qué es lo que te asombra? ¿qué te sorprende? ¿qué son esas cosas que ves y decís guau? esa nunca la pensé a ver me gusta mucho en línea con lo que hablábamos cuando veo a alguien que tiene una cabeza que hace piensa cosas que de repente uno viste eso es fabuloso no la vi venir sí o de repente algo nuevo qué sé yo y eso me fascina y me pasa en distintas áreas en la vida ¿te acordás de algún caso? sí sí lo primero que se me ocurre es más fácil después hay un tipo que es un bosnio que hace inteligencia artificial y que agarra las enfermedades y las desarma en una cantidad de enfermedades distintas y es un tipo que además somos muy amigos hoy pero la primera vez que yo lo vi hablar la primera vez que vi que agarraba y decía vamos a siempre el mismo ejemplo Hipócrates dijo que el asma era esto esto y esto en el año 300 antes de Cristo y hoy decimos lo mismo no puede ser no tiene sentido y agarró y desarmó asma no sé cuántas enfermedades eso para mí y eso me pasa en distintas áreas a mí me pasa leyendo mucha gente literatura a mí me gusta me pasa cuando alguien hace una nota periodística a veces yo a algún tipo que conozco le mando che es fabuloso porque bueno este tipo desentramó no como en la palabra parece ser de construir yo no sé o cuando un tipo pinta algo yo no sé mucho de eso pero sí me impresiona esas cosas me asombran me asombran yo soy un chef de fútbol me asombra Gallardo porque es un ejemplo de trabajo de ética y de trabajo el tipo labura no habla de nada hace lo que diga está siempre pensando en eso y también me doy cuenta que alguna de la gente que hace estas cosas es muy particular porque hay veces que hace falta soltar y viste hay gente que puede sostener a veces ser Obama yo quiero ser Barack Obama bueno hay que ser Barack Obama hay que levantarse todos los días durante ocho años a la mañana a ver si el presidente de no sé de Islandia decidió tirarse de cabeza de un cuarto piso y hay una crisis en Europa yo no soy ese Fer ¿en qué crees que no puedas probar? no creo en demasiado no crees en demasiadas cosas yo no tengo problema con la incertidumbre pregunta difícil no en un principio te diría eso seguro se me va a ocurrir después algo no tengo grandes ideas no probadas si hay un montón de cosas que hago en mi trabajo que me gustaría haber avanzado pero no se puede hacer todo no tengo un problema y en lo que es la vida diaria y todo eso yo no creo en demasiado sí creo en valores muy concretos pero que para mí son obvios no debería no hace falta probarlos bueno lamentablemente sí pero no debiera no debiera vamos con una un poquito más fácil creo que es ¿tenés alguna habilidad inútil? ¿podés hacer algo? ¿podés haber dormido en cualquier lado? yo no tengo ningún problema para dormir yo soy de los tuyos no tengo problema para dormir yo me dormí parado en un colectivo una vez ¿en serio? si agarrado estaba agarrado del tozo arriba yo me duermo con mucha facilidad ahora tengo la habilidad de despertarme temprano ¿viste? con los años que está buena pero la que querés te gusta si me gusta despertarme temprano espontáneamente yo sufría pero no te quedas con sueño no te sentís cansado no, no, no me despierto yo estoy perfecto aunque duerma lo que duerma y es súper loco porque yo era todo lo contrario yo estaba siempre durmiendo mis padres sufrían horrores porque creían que me iban a echar de todos lados del secundario de la universidad porque yo para levantarme también yo era muy notámbulo ¿viste? la época y yo me colgaba y salía y volvía después me quedaba leyendo y qué sé yo y me terminaba levantando a cualquier hora ahora me puedo levantar y puedo dormir bien así que si es por habilidad inútil creo que esa es la mejor que tengo está bueno ¿cómo haces Fer cuando tenés que aprender algo nuevo? suponete que querés o tenés que aprender algo nuevo por la razón que fuera algo que no sabías antes eso es lo que a mí más me gusta ¿cuáles son tus estrategias? ¿por dónde empezás? ¿cuál es la punta de lo dicho? a mí me gusta entender entender en serio a mí no me gusta no me gusta hacer lo que hacía en el secundario para probar ¿entendés? bueno física yo nunca ahí tenemos un tema yo nunca entendí nada entonces ¿qué hacía? bueno van a tomar tres fórmulas me sé las tres fórmulas y veo cómo viene ordenado y lo ordeno y para eso yo era bastante piola siempre me fue bien pero nunca entendía yo lo que hago para aprender es en general en lo mío te digo es lo más fácil para mí pero trato en otras cosas es diferente por ahí empezar desde el principio mismo del tema es lo que yo te contaba esto es inclusive el principio histórico yo quiero ver dónde empezó en lo mío que es de donde se da un ejemplo pero tiene que tener una lógica a mí es así hacer así no me sirve para nada no me sirve para nada y siempre me interesa a veces me canso en algunas cosas porque que a mí me gustan pero por ahí no tengo ganas de tanta profundidad porque no es lo que pero en lo que yo hago siempre es así yo no nunca estoy cómodo y y también a veces no sé me acuerdo estaba pensando recién en Baltimore una noche uno de los trabajos más lindos que hicimos en mi carrera no importa el trabajo estar sentado con un tipo comiendo que era un tipo que venía no sé de qué instituto inglés al que yo lo acompañé a cenar viste siempre había que repartirse quién va a morfar con el invitado y yo le conté toda una historia absolutamente convencido y él me miró y me dijo pero entonces la flecha va para allá y se desarmó la historia y tuve un año más de trabajo por ese comentario es un momento mágico a mí me gusta a mí no me molesta para nada a mí me parecía aburridísima la ciencia si fuera como la gente cree que es que mezclas dos huevadas y pasa algo y explota o que todo lo que pensás está bien pero el secreto de la ciencia no sé en la cocina porque yo no sé cocinar pero el secreto de la ciencia no tiene nada que ver con tu habilidad manual para hacer experimentos o cómo entendés vos las máquinas si necesitas muy buenos técnicos porque si vos tenés un técnico que no te hace las cosas bien no va a ir a ningún lado pero el gran secreto de la ciencia es cómo pensás y cómo podés pensar el problema de la manera correcta porque siempre podés ir como la inteligencia artificial podés ir a cualquier lado con el aparato el tema es si pensaste bien la pregunta Fer ¿cuáles son los libros que te marcaron que te transformaron que hicieron que seas el que sos libro o lecturas a lo largo de la vida? ah bueno mirá ahí tenés la remera de Tintín sí el tesoro de Rácamel Rojo fue el primer libro que me cambió a mí la vida mi mamá me regaló ese mis padres vinieron a día me acuerdo mis padres como buenos padres judíos siempre desesperados porque no hacía esto no hacía aquello se ve que no leía no sé tendría seis años o siete años aparecieron con este y el asunto tornasol el asunto tornasol ¿verdad? sí sí y yo descubrí ese mundo que hasta hoy me gusta después a mí me cambió la vida el mundo de Tintín específicamente o de la historia no 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 el mundo de la literatura la literatura eso fue la aproximación inicial increíble que Tintín fue tu puerta de entrada a la literatura sí sí y después Vargas Llosa la tía Julia el escribidor que para mí fue todavía me acuerdo estar en Córdoba a los 14 años claro viste que tenés la edad en que todavía no sabes cómo salir con la chica si estás ahí sentado afuera cuando tus hijos se fueron a dormir leyendo el libro ese libro y todos los libros conversación en la catedral qué sé yo un montón de libros La guerra del fin del mundo Cien años soledad después García Marelló Tolstoy también también para mí a mí gustan las novelas como ves Sandoar Maray qué sé yo Bolaño esos son yo no leo ciencia yo leo ciencia por trabajo pero leo literatura por gusto y todo el tiempo porque además me saca es como que hay muy poquitas cosas me saca eso me saca del medio que está noveloso yo cuando hicimos el estudio de plasma viste que tiene no podés poner a toda la gente en el título del estudio porque no entran son 400 tipos es un footnote un pie de página entonces tenés que poner un nombre al grupo y yo le había puesto caetano al grupo y después me convencieron de que era demasiado entonces le puse COVID no sé qué mierda porque eran siglas COVID no me acuerdo no me acuerdo pero eso sí cosas así que fuera de esto para mí bueno muchos también la música a mí me gusta cuando era muy chico mi vieja que era pianista también estaba preocupada otra preocupación que yo no me interesaba la música entonces me compró Sgt. Peppers y me compró me sentó en el living que a mí me impactó un montón y me mostró eso y me mostró a Rubinstein tocando las polonesas de Chopin la heroica y la militar y yo quiero tocar eso y desde entonces estudió piano una lucha desigual pero así que sí esas cosas me gustan un montón si alguien te despertara a las 3 de la mañana te sacudiera y te preguntara de qué trabajas qué le dirías cuál sería tu primera respuesta cuál es tu laburo yo otra pucha de pensar y de coordinar hoy trabajo más de eso que de otra cosa y de bancarme esta sí que la aprendí los embates del lugar donde me tocó estar de pararme frente a un estudio como el que me tocó y poder estar frente a gente muy importante no, olvídate yo nunca tuve una presión política eso no pero sí una expectativa de la respuesta de estar parado en lugares donde cualquier error podía ser gravísimo donde cualquier problema que yo no controlaba podía ser y yo me acuerdo cuando empecé en Argentina sobre todo año 2003 yo ya estaba trabajando en esto hace mucho pero empecé a armar fundación INFAN y tenía una reunión con la gente de Gates que era el oficial de programa delegado del oficial de programa delegado de la jefa de neumonía delegado 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 y yo no dormía tres días antes y postergaba la reunión y no tenía ganas de estar en la reunión y ahora bueno ya ni sé pero yo tengo dos o tres por día de enorme complejidad me acostumbre de eso sí que trabajo y de lo que no quiero trabajar ahora viene la más difícil creo que es la más difícil que es lo siguiente suponete que viene un cataclismo esperemos que no pero suponete para jugar supongamos que viene un cataclismo que de un día para otro borra todo el conocimiento y la sabiduría acumulada de la humanidad y vos tenés la responsabilidad o la oportunidad de escribir un pequeño parrafito poquitas palabras un par de oraciones que capturen la esencia de lo que te parece que es importante de ese conocimiento y sabiduría para preservar para las próximas generaciones que es lo único que va a quedar después del cataclismo que dirías en pocas palabras que a vos te parece que es la esencia de eso que vale la pena preservar voy a hacer un chiste es que diría una canción de los Beatles y diría que la hice yo pero no yo pensé si es de mi área o de todo como quieras puede ser de tu área si querés de mi área lo que diría es que hay que hay que hay seres vivientes no visibles que que causan enfermedades y que el cuerpo tiene maneras de o sea la teoría de los gérmenes de alguna manera eso yo creo que sería enorme en general no haría algo así trataría de hacerme el piola con algo de eso y qué canción de los Beatles sería ah eso no sé todas qué sé yo no sé está buenísimo viste que somos animales sociales y nos gusta contar anécdotas yo sé que a vos también te gusta contar anécdotas contás muchas ¿cuáles son una de las anécdotas que más contás que una o dos que te funcionan que las volvés a contar que te gusta contarlas no viste que cuando va pasando el tiempo uno cuenta y dice ya contaste parada esta ya me la contaste tres veces ya la vimos así que estoy tratando tendría que pensar qué anécdota no porque se me ocurren todas las anécdotas que no tienen nada que ver qué sé yo una época tenía una tona pavada seguro que no tiene sí no importa mi hermano viene mi papá nunca se enojaba mi papá tenía un Renault 12 y nunca se enojaba nunca se enojó con el auto o sea se podía enojar con cosas pero era un tipo al que le podías pulverizar el auto y nunca lo molestaba para mí asombroso no era porque él tenía un tío que le prestaba el auto y él se lo había chocado cuarenta veces el tío viste las cosas que bajan en la familia es una cosa evidentemente que y un día mi hermano viene y me dice Cheffer me dice me dijo el mecánico que el auto no necesita más aceite ¿no necesita más aceite? no, no pero Che le digo no, nosotros te imaginan digo no porque el auto perdía aceite entonces la maltratábamos horrible le digo no puede ser seguro que necesita no, no me dijo que no necesita más aceite ¿estás seguro? sí, sí, hablé con él bueno si vos lo decís no necesita más aceite claro nosotros tratamos uno y el otro de hacer lo menos posible para guardarnos los mangos que teníamos y que el otro le ponga nafta le cuide el aceite nadie le puso aceite un día estoy manejando las ceras el otro empieza a ratear el motor empieza a salir humo por todos lados voy dije bueno acá se acabó el auto y se largó una de esas tormentas de Buenos Aires cuando se inundaba Juanme Justo bueno y yo venía para ahí y se inunda toda la zona y el auto se inunda entonces no solo se funde sino que se inunda queda hecho bueno esa es la anécdota central y después ir mi hermano y yo a explicarle a mi viejo que era culpa del mecánico que el mecánico había dicho que no hacía falta aceite y mi viejo ahí sí fuera ahí se enojó y el mecánico cuando le llevamos con la grúa el bloque que había terminado siendo perdón el auto de mi viejo diciendo cómo le da el auto a estos dos animales bueno esa es una está muy bien Fer cómo empezó la pasión por lo que sentís evidentemente haces haces algo con mucha pasión que hace falta para poder sostener la intensidad de lo que venís haciendo ¿de dónde viene? ¿podés rastrearlo para atrás? bueno mi papá es un apasionado por la medicina mi papá es un médico en serio yo no vemos a mí la medicina me vino porque me tocó pero podría haber hecho un montón de otras cosas podría haber sido biólogo podría haber sido psicoanalista podría haber sido sociólogo podría haber hecho humanidades seguro que es lo que a mí más me gusta en general ahora ya bueno ya soy yo y en medicina me gustaron muy poquitas cosas me gustó bueno psicología médica tenía una cátedra que eran lacanianos de psicología así que era muy contracultural en medicina que a mí me fascinó pero lo primero que me impactó muy fuerte fue un tipo que llamaba Leo Satz que era un inmunólogo joven que era esos profesores viste y yo una noche no sé qué corno hacía yo dando vueltas por la facultad pero había una clase de él y yo no era muy afecto a estar en todas las clases y entré y lo escuché hablar de lo que era la interleuquina 1 ahora voy a explicar eso un segundo interleuquina 2 interleuquina 3 hoy hay 300 y 200 mil moléculas que no se llaman interleuquina que se hubieran llamado en ese momento y a mí cuando escuché hablar eso de inmunología inmediatamente me fascinó no sé si fue como él lo contó pero yo dije eso al fin encontré algo en toda esta carrera que a mí me gusta eso fue lo primero y ahí ya me enganché con eso siempre me gustó después hacíamos preguntas de eso para los exámenes para los demás alumnos vendíamos unos cuadernillos después fui al muniz a hacer enfermedades infecciosas y la verdad que te hablo de esa época era un viaje a no sé a laverno en muchos sentidos pero a la vez fascinante porque no sé qué pasaba pero a mí me gustaba todas las enfermedades eran como completamente diferentes y a la vez iguales y tenía que entender no sé había algo en eso que a mí me atraía mucho y después hice pediatría mi viejo pediatra y yo tuve como una cursada de pediatría en el laburo en el facu pero además tuve a mi viejo como haciéndome en el curso personal de pediatría que bueno era muy mi viejo es un gran profesor entonces aprendí muchísimo ahí entonces ya se conjugó pediatría inmunidad infecciosa ves que no estamos muy lejos de donde terminé y después la verdad que lo otro que a mí me gustó mucho yo no quería ir a ningún lado tampoco tenía pensado si yo quería hacer alguna cosa más vinculada a humanidades y cuando terminé la carrera un día mi viejo va a un sanatorio acá en Capital y baja y me dice mira Fernando lo vi a Luis Pruden que dirigió Otamendi Suiza Argentina que es extraordinario y me dijo que tiene una posibilidad para que vos vayas un mes a Estados Unidos a hacer una una rotación en pediatría con un amigo de él que están que están abiertas una oposición y que él te puede recomendar y que es probable que te den el lugar y yo dije no papá un millón de gracias me parece genial pero yo me voy de mochilero al sur así que por ahora no voy a hacer nada bueno mi casa no tenía espacio para esa discusión mi viejo desesperado mi madre Fernando al final dije bueno ok hago las dos cosas voy a ir ahí después me voy y fui y conocí a quien fue mi primer jefe en Estados Unidos un amigo de Luis que se llama Jeffrey Maisel que yo adoro cuyo padre fue el presidente de la corte suprema de Sudáfrica durante el gobierno de Mandela y ahí yo me deslumbre porque trabajar en Estados Unidos vos lo sabés es otra cosa que vivir en Estados Unidos y el lugar te hablo de 1991 Jerry estaba todo computarizado las imágenes venían computarizadas todos los reportes vos decías el paciente tiene fiebre te venía la curva de fiebre del primer día o sea veías todo hay mucho en ver todo en la medicina entender de dónde viene porque si yo atiendo al paciente el martes vos el miércoles y otro el jueves el del jueves no sabe ni qué pasó el martes si hay alguien que tiene como la memoria histórica de esto y puede decir mira el martes también tuvo fiebre esto algo está pasando cada dos días hace fiebre bueno eso tenía por un lado Estados Unidos tenía un sistema de bibliografía que en la Argentina no existía hoy están las usinas de búsqueda que todavía en los hospitales argentinos muchas veces son muy precarias ya en el 91 eran fenomenales yo me acuerdo en la Argentina me las mostró Stambulian por primera vez y yo me quedé yo jugaba y ponía una enfermedad y veía lo que salía no yo entendía nada cuando fui allá y tenía un rol en el hospital y vos decías bueno tengo tal paciente con tal enfermedad y los tipos eran capaces de bajarte los 15 últimos papers eso después bueno eso a mí me deslumbró eso después se tradujo yo te estaba pensando mientras te estaba pensando Hopkins tenía un edificio de 8 pisos que era su biblioteca médica del tamaño no sé del Congreso de la Nación y nosotros nos pasábamos ahí 3 horas por día porque viste el secreto de tratar bien un enfermo infeccioso es saber quién lo trató antes cómo lo trató y cómo funcionó y siempre hay algo que falta y siempre encontrabas eso es otra cosa preciosa la infectología la infectología es mucho pensar poco hacer no es cirugía o cardiología o gastroenterología donde hay mucha clínica pero también hay mucho procedimiento infecciosas es pensar y entender cómo es el digamos el cómo se llama el rompecabezas que te plantearon todo paciente es eso porque cuando un paciente es muy sencillo de tratar una neumonía no te llaman ¿para qué te quieren ahí? entonces tenés que ir a hacer eso y eso tiene un enorme componente de lectura y de construcción del caso entonces mira acá en el año 66 en Cincinnati hubo algo parecido fíjate vamos a buscarlo y vos podías inclusive pedir que vayan y te llamen a Cincinnati y te manden las filminas te hablo de pre-email yo no tenía email yo en ese momento en el año 96 y bueno esa sistematicidad a mí me va en ese sentido y ahí entré al laboratorio y el laboratorio tenía otro componente yo entré al laboratorio para ser mejor clínico este tipo que yo te conté de la rabia se llama Rod Willow era un clínico extraordinario porque podía pensar desde el microbio para ser mejor eso es lo que me va a ser mejor a mí pensé yo pero cuando entré al laboratorio el laboratorio me devolvió algo que yo había perdido esos años que es que en el laboratorio vos sos dueño de tus tiempos la ciencia es tengo una amiga así es muy tramposa porque por un lado pasa eso pero por la otra vos te vas a duchar y si tenés una pregunta latiendo en la cabeza no se te va no hay horario yo ahora bueno no fichás digamos nunca nunca digamos yo estás a la noche cenando con mi mujer el sábado ¿qué estás pensando? nada nada yo estoy pensando si el bicho realmente usa ese receptor debe estar usando este otro me lo estoy perdiendo eso te pasa gracias a Dios hoy ya no pero me pasa mucho normalmente pero lo que sí tiene de lindo la ciencia es que vos te haces dueño de tus horarios un montón y entras al laboratorio a las 11 de la noche si te da la gana típico en Cambridge que ibas a visitar a un amigo mío al medio de la noche estaban todos ahí en Hopkins viste que Baltimore como las ciudades americanas la ciudad vive muy poca gente todo el mundo vive en los suburbios por ahí salíamos un fin de semana y yo el sábado después de ir al teatro después de ir a comer decía bueno voy al laboratorio porque tengo que sacar un plato que estoy cultivando no sé qué y yo me sentía sarmiento y yo entraba y había 50 tipos de sudeste asiático adentro que no se habían ido nunca para ello no había habido fin de semana bueno yo eso lo regulaba me gustaba mucho mis tiempos de lectura agarrar un bagel y sentarme a morfar con un jugo de naranja y leerme no sé tenía días de lectura y nadie me preguntaba nada entonces yo era dueño de eso eso no lo recuperé porque cuando yo me hice investigador principal cuando yo salí de ser postdoctorando cuando yo salí de ser tener un papá científico que me protegiera en la ciencia en Estados Unidos que se ganara los subsidios que escribiera los papers que pusiera el cuerpo en todas las difíciles y yo que eso no tiene ni idea yo me creía un personaje y ahí está la pelea bueno cuando a mí me tocó pasar a ser el otro todo eso se acabó lo perdiste se acabó viste vos tenés que estar pensando cómo gano el próximo subsidio cómo finanzo el próximo proyecto tenés gente dependiendo de vos y todo eso yo tengo montones familias a montones y en la Argentina desde un contexto donde la ciencia que yo hago es muy cara y son millones de dólares por año y yo los tengo que generar y yo no puedo golpear las paredes y decir che me das un millón de dólares lo tengo que ganar un concurso contra el tipo de Harvard que también quiere el mismo millón de dólares y bueno todo eso es de lo que uno después de este episodio trata de ver claro Feri cómo se hace esta es tu historia de nacimiento de tu pasión una de las cosas que nos preguntamos también como padres pero en general como sociedad es cómo ayudar a los chicos y a los jóvenes y en realidad durante toda la vida a descubrir pasiones a desarrollarlas a cultivarlas a hacer que crezcan porque una vez que la encontrarás como que tu vida cobra sentido de repente y vas a terminar aprendiendo eso que necesitas aprender porque algo te apasiona ¿cómo podemos ayudar a otros a descubrir sus pasiones? Es sumamente difícil nada que digas para mí yo tenía un becario que había venido del CDC en una época que había sido primer autor en Unión en el Journal of Medicine y ahora voy a hablar de mi hijo y de mi hija pero primero esto y yo dije bueno tipo con ese entonces era una época en que mi laboratorio estaba muy activo mi laboratorio yo tenía un laboratorio en Baltimore grande y un laboratorio en Buenos Aires grande y teníamos instalado un sistema de videoconferencia que los mantenía permanentemente en contacto para que nadie se pierda pero eran todos argentinos una vez una señora vino a limpiar y apareció una de las chicas que estaba en Baltimore llamaba Guillermina Melendi y Guillermina aparece en la televisión y le dice señora, señora y esta pegó un grito ¡ah! hay alguien adentro de la televisión no existía la videoconferencia no existía nada ¿viste? y este tipo estaba del lado de allá yo hoy venía yo estaba más acá porque yo vivía acá pero tenía que sostener todo el tiempo en mi laboratorio de allá con menos herramientas tecnológicas creo que el Zoom es una joda ¿no? y me acuerdo que yo le decía a este mirá le decía tenemos ahora no sé voy a decir cualquier pavada la fórmula de la vida eterna que va a ser tu tesis de doctorado qué bien ¿y quién lo va a hacer? no, vos lo vas a hacer vos, vos qué bien pero los experimentos porque yo ahora tengo que ir a buscar a mi señora no sé dónde y ya empezaba yo era más chico yo ahora lo hubiera agarrado así, lo hubiera tirado pero en ese momento bueno, no podemos ver te voy a poner un técnico que haga para eso si no está en vos no está en vos no hay nada que hacer entonces eso lo aprendí no hay ningún mentor capaz de despertar algo que no existe eso es y hay que resignarse es un tema que uno tiene que perder la omnipotencia cuando está no importa en lo que esté para mí yo me acuerdo una vez que me fui a Trasla Sierra y conocí un tipo en Trasla Sierra que tenía un huerto que era cada uno de las no sé ni qué tenía ya a esta altura de los vegetales y los yuyos y esto y después tenía gallina de un color y gallina de otro color y el tipo era un tipo que en realidad el huerto era de alguien y él era el que pero el tipo era extraordinario o una vez me fui a teníamos un trabajo que hicimos en Puerto Wanda nos hicimos mucho alrededor del país nadie se enteró nunca pero hacíamos un montón de laburo había un tipo que en Puerto Iguazú tenía un laboratorio de insectos un chico que un chico originalmente muy humilde que había armado un laboratorio de insectos donde tenía bolitas de cera creo ya ni sé decirte los distintos mosquitos y los distintos y era espectacular entonces si vos tenés eso en lo que lo tengas si vas a hacer cera con mosquitos o vas a hacer sociología ahí tenés que ir eso es lo primero que yo pienso para mis hijos entonces yo no fui ahí a mí la medicina mis viejos me mandaron a hacer un test de educación vocacional y me dijo médico y dije bueno médico te salió médico en el test me salió pediatra mira bastante bien terminó pero salieron otras alternativas algunas no me interesaban abogado yo no quería ser abogado qué sé yo pero yo creo que un poquito uno en las familias estilo las nuestras tiene algo de lo que el papá quisiera a ver sí hay un deber ser ahí sí y mi hijo filosofía y letras música digamos mis hijos han ido hacia otras direcciones de lo que no de lo que yo quisiera yo no hubiera querido que hicieran lo que yo no me interesaba en lo más mínimo si lo querían hacer me decía genial pero sí me parece muy importante que tengas una enorme pasión por lo que haces te tiene que gustar si no no podés ser bueno no se puede ser bueno Federer no es Federer Federer tiene dos cosas para mí que las tiene Nadal que las tiene no sé Messi la gente dice Messi tiene talento Messi tiene un talento infinito pero también tiene que todo el día como una bestia todo está laburado lo que come lo que duerme lo que hace cómo le pega la pelota ahora esos tipos ya tienen otro componente que es muy difícil creo yo y que y que no yo no no envidio a ese nivel que es esa necesidad vos no te pasa a veces de permanecer ahí claro yo no lo veo a Nadal festejando que gana por 16 decimos sexta vez el Roland Garros digo y como por qué le mueve eso claro qué le importa a esta altura bueno a este tipo le importa es evidente que y lo hace lo hace es un pero sabes que para mí lo más cercano a eso y yo no querría ser ese es el documental de Michael Jordan no lo vi el documental si es súper en eso para mí en eso es lo más impactante porque ves lo medular el núcleo de la personalidad de Michael Jordan que nunca puede perder y bueno es Michael Jordan es un genio es mucho mejor que todos los demás si es mucho mejor yo vivía ahí a lo de Chicago pero además hay adentro una personalidad muy especial y eso ya es el extremo pero porque ahí ya se mezcla el talento que está muy bueno aprovechando uno tiene talento con una cosa internada que yo creo que en algún lugar de la personalidad por ahí se resiente supongo que tiene un costo en otras áreas de tu vida que a mí me parece que yo me acuerdo Jerry yo era profesor no sé si era todavía profesor titular o no creo que no pero bueno me importa ponen que era adjunto o era asociado y y era y me iba muy bien muy bien académicamente en Estados Unidos yo venía acá y iba por la calle y veía un tipo no sé entendés llevando los diarios o un tipo y los envidiaba horrores yo decía este hijo de puta perdón no sé si debo decir eso no hay problema este fin de semana se va a jugar un picado con los amigos va a comer un asado y yo tengo que volver al frío y y y y viste tenía una casa inmensa en el norte de de Estados Unidos donde estaba nevado un montón de tiempo y era muy difícil socializar porque había cinco argentinos que vivían a 50 kilómetros donde yo vivía la vida esa no entonces vos sos medio un poquito en esas sociedades lo que conseguís sos el profesor sos el no sé qué está bien acá lamentablemente eso es tiene un nivel de desvalorización dañino ¿no? eso también es cierto acá tenemos un grave problema en ese sentido pero a la vez tenemos una cosa que es una fortaleza que es que sos un montón de otras cosas que yo creo que perdés en ese juego ah está buenísimo bueno Fer me encantó conversamos de un montón de cosas empezamos con qué aprendiste con la pandemia y terminamos hablando de la nieve en el norte de Estados Unidos así que cubrimos un montón de cosas me encantó conversar bueno millón de gracias Jerry como siempre gracias a vos